recuéstate cómodamente sobre tu espalda y apoya tus pies en el suelo de manera que tus rodillas están mirando hacia el techo coloca tus brazos sobre el suelo pero arriba de tu cabeza déjalos ahí tranquilos no te preocupes si no están estirados simplemente observa cómo están los brazos presta atención y acepta la distancia que sea que tengas entre los brazos o entre los brazos y la cabeza o entre los codos y la cabeza simplemente observa y date cuenta cómo estás ¿están tus codos doblados? ¿o están tus codos rectos? ¿están los codos tocando el suelo? ¿o están en el aire? respira siente tus brazos siente tu columna hay 24 vértebras en la columna ¿cuáles sientes que están apoyadas en el suelo en este momento? presta atención recorre desde la cabeza, el cuello la parte de la columna que pasa entre los homóplatos en la zona de la cintura y ahora entrelaza los dedos de tus manos sobre el suelo ahí donde están encima de tu cabeza y empieza a mover tus manos entrelazadas alejándolas y acercándolas otra vez a la cabeza así que desde esta posición en la que estás, que es cómoda aleja un poquito tus manos, siempre sin forzar y luego regresa otra vez a estar más cerca de tu cabeza y nota cuánto es posible para ti estirar los brazos alejándolos de la cabeza sin que esto signifique un esfuerzo en ninguno de tus hombros observa cómo se deslizan debajo de ti los homóplatos cuando estás moviendo los brazos no llegues a extender los brazos de manera que se pongan rígidos ve hasta el lugar que es cómodo, que es suave, que es blando y cuánto de este movimiento de tus manos está resonando en el resto de tu cuerpo ¿estás tomando el aire cuando alejas los brazos de la cabeza o estás soltando el aire en ese momento? intenta darte cuenta en qué momento tomas aire y en qué momento sueltas el aire si ya sabes de qué manera lo haces inviértelo hazlo al revés y trata de darte cuenta cuál de estas dos opciones te resulta más cómoda si descubres que lo que tu instinto había hecho es lo más cómodo regresa a eso y si encuentras que esta posibilidad nueva que probaste ahora te sorprende y te parece que es mejor quédate con ella y luego estira la pierna izquierda deja que la rodilla derecha se quede doblada y esta vez abre tu brazo izquierdo y colócalo de forma diagonal con respecto al torso pero hacia arriba es decir, hacia arriba al lado de tu cabeza pero en diagonal con respecto a tu cuerpo y entonces levanta un poquito la cadera derecha y luego bájala varias veces arriba y abajo para levantar tu cadera ¿qué estrategia usas? bueno, puedes empujar un poquito el piso con tu talón derecho, ¿verdad? pero esta vez cuando levantes la cadera intenta no arquear la espalda demasiado e intenta no ejercer ninguna presión sobre las vértebras lumbares si mientras estás levantando la cadera de este modo piensas en dirigir el movimiento hacia el hombro izquierdo hacia el homóplato izquierdo mejor dicho verás que tienes la sensación como de que tu brazo izquierdo se alarga un poquito así que piensa ¿cómo harías para transmitir este pequeño empuje de tu pie a través de tus costillas hacia el homóplato izquierdo? si logras dirigir el movimiento de esta manera hacia tu homóplato observarás que la columna lumbar en vez de alejarse del suelo se va a acercar a él pruébalo varias veces con movimientos suaves y luego estira tus piernas baja tus brazos y descansa un momento y nota ¿sientes alguna diferencia entre los dos lados? ¿sientes alguna diferencia en la articulación de las caderas o en el largo del lado derecho y del lado izquierdo o en el largo del brazo derecho y del brazo izquierdo? cuando puedas flexiona tu pierna izquierda deja que la pierna derecha se quede extendida y pon tu brazo derecho en diagonal con respecto a tu cuerpo arriba en dirección de tu cabeza puedes optar por llevar también hacia arriba el brazo izquierdo como prefieras y esta vez presiona con tu pie izquierdo el suelo y levanta un poquito la cadera del lado izquierdo y luego bájala hazlo varias veces yendo y viniendo y observa como el movimiento de tu pelvis tiene influencia en las costillas cuando estás levantando la cadera de qué manera la pelvis transmite su movimiento a tus costillas y de qué manera tus costillas se están moviendo por encima de tu homóplato derecho y de alguna manera transmiten el movimiento que está haciendo tu cadera hacia ese homóplato con tu pensamiento con tu intención dirige dirige el movimiento hacia tu homóplato derecho como si quisieras de esta manera estirar tu brazo derecho en esto que estamos haciendo es como que los brazos están descansando en el suelo y lo que se está moviendo es el tórax y la pelvis desde la pelvis en relación a tu cintura escapular y observa como este movimiento que comienza en la pelvis y va hasta tu tronco puede afectar a tu cintura escapular y qué es la cintura escapular bueno pues son las clavículas y es la unión entre tu brazo con el homóplato y la clavícula este movimiento que es un poco inusual lo que va a provocar que tu sistema nervioso pueda reorganizar toda esta zona de tu cuerpo déjalo estira tus piernas y descansa y nota nota la cualidad del contacto de tu pelvis de tus piernas de tus hombros de tu cabeza con el suelo vuelve a apoyar tus pies en el suelo y entrelaza los dedos de tus manos frente a ti en dirección al techo y mirando tus manos entrelazadas gíralas una vez hacia arriba y una vez hacia abajo es decir gíralas de manera que las palmas de las manos miren al techo y después te miren a ti varias veces y después baja tus manos y coloca tus manos entrelazadas por encima de tu cabeza sobre el suelo estira la pierna izquierda y ahora simultáneamente presiona con el pie derecho y levanta la cadera derecha a la vez que giras las palmas de las manos para que miren hacia afuera de la cabeza y con ese movimiento observa como ruedas hacia uno de tus lados y ve y vuelve con ese movimiento observa la transmisión desde tu pie por tu tronco y observa como es ese alejar las palmas de las manos de tu cabeza y voltearlas hacia afuera lo que te lleva a rodar y gradualmente ve mirando también a tus manos cada vez que ruedas y hazlo suave y disfruta de esta conexión esquelética que te lleva a rodar descansa baja eso estira tus piernas baja tus brazos un momento nota el contacto que está haciendo un brazo y el otro con el suelo observa si hay alguna diferencia en las costillas de uno y otro lado de tu cuerpo ¿y qué parte sientes más clara en este momento en tu autoimagen el lado derecho o el lado izquierdo o alguna otra parte de tu cuerpo emerge así como algo nuevo y claro en tu autoimagen y otra vez lleva los brazos hacia el techo flexiona la pierna izquierda y una vez más lleva las palmas de las manos para que miren al techo y luego para que te miren a ti varias veces y percibe como ese movimiento que estás haciendo con tus manos se refleja en tus homóplatos que están en el suelo por supuesto también en tus codos en alguna otra parte que pasa en el centro de tu pecho otra vez apoya los brazos extendidos en el suelo por sobre la cabeza las manos entrelazadas están al principio mirando en dirección a la cabeza pero ahora cuando empujes un poquito con tu pie izquierdo vas a girar las manos para que miren hacia afuera y vas a ir con tu mirada a mirar las palmas de tus manos entrelazadas y en todo ese movimiento que está ocurriendo casi simultáneamente vas a rodar hacia tu lado derecho y observa como hay una transmisión desde el pie hacia tus brazos y observa como ese girar de las palmas y ese extender tus brazos alejándolos de la cabeza son un impulso que se conecta con el impulso de tu pie y te hacen rodar hazlo suave no necesitas extender con fuerza permite que la conexión de tu propio esqueleto te lleve a hacer el movimiento trata de sentir eso y verás qué sensación tan agradable que puede ser descansa estíralo todo percibe percibe una vez más cómo sientes los apoyos en el suelo volvió a cambiar tu sensación de la manera en que haces contacto con el suelo ¿cómo sientes tu lado izquierdo ahora? ¿cómo sientes tu lado derecho? ¿qué dicen los homóplatos? ¿qué dicen las clavículas? ¿tu pecho? ¿tu cabeza? y ahora pon la planta del pie izquierdo en el suelo y lleva tu brazo izquierdo por debajo de tu cintura de manera que la palma de tu mano está tocando el suelo y tu codo está doblado y tu brazo está pasando por debajo de tu cuerpo y mientras estás ahí con la noción de dejar en contacto con el suelo el codo y la mano empieza a hacer una presión con tu pie izquierdo de manera que tu cuerpo va a rodar un poquito hacia la derecha cuando sueltas la presión va a volver y cada vez que ruedes hacia la derecha deja que la cabeza vaya con el mismo sentido de tu pelvis rodando en el suelo pero lo importante es que la palma de la mano y el codo izquierdo se quedan apoyados en el suelo y nota qué está pasando en tu brazo izquierdo cuando haces este movimiento con tu pelvis qué está pasando en tu homóplato izquierdo cómo se está moviendo el pecho girando hacia un lado en relación en relación a tu homóplato en relación a tu brazo cómo se están moviendo tus costillas te puedes dar cuenta si es difícil darse cuenta puedes apoyar suavemente tu mano derecha sobre las costillas del lado izquierdo y sentir cómo están girando y volviendo a su lugar y puedes tocar también debajo de la axila donde también hay costillas claro y también puedes apoyar tu mano suavemente sobre la clavícula del brazo izquierdo y sentir ese movimiento que está sucediendo ahí un movimiento delicado ¿verdad? cada vez que tu pelvis y tu cabeza ruedan hacia la derecha así que empujas un poquito con el pie ruedas a la derecha y sueltas el empuje y vuelves al suelo y la próxima vez que tu pelvis rueda a la derecha esta vez ve con tu cabeza a mirar hacia la izquierda es decir la cabeza va a rodar en oposición al tronco y observa nuevamente cuáles son las diferencias que provocan en tu hombro en tu clavícula en tus costillas el hecho de que tu cabeza ahora gira en oposición al torso puedes volver a tocar la clavícula debajo de las axilas en la parte inferior de las costillas y luego déjalo todo descansa estira tus piernas saca tu brazo de ahí y observa cómo sientes ahora tu espalda tus hombros en contacto con el suelo ¿ha cambiado algo? vuelve a la misma posición con tu brazo izquierdo debajo de la cintura pero esta vez en vez de doblar la pierna izquierda dobla la pierna derecha y nuevamente con un empuje muy suave y muy delicado levanta la cadera del lado derecho y rueda un poquito hacia la izquierda y observa cómo es esto ¿puedes sentir tus costillas deslizándose sobre tu homóplato izquierdo? permite a la cabeza que se mueva en la misma dirección del giro de tu pelvis varias veces vas y vuelves con la pelvis y con la cabeza y luego ve en oposición tu cabeza ahora se va a mover hacia la derecha mientras la pelvis va a rodar hacia la izquierda varias veces ¿y qué diferencia hace eso en tu clavícula en tu homóplato en tu codo que está sobre el suelo que pasan las costillas que pasan la columna déjalo todo estira las piernas nuevamente y descansa ¿se sienten distintos al lado derecho y al lado izquierdo? dobla otra vez la pierna derecha y esta vez pon el brazo derecho flexionado por debajo de tu cuerpo con la palma de la mano mirando hacia el suelo y con la consigna de que la mano y el codo no se levanten del suelo vuelve otra vez a hacer un empuje con tu pie derecho y rueda la pelvis un poquito hacia la izquierda y deja que tu cabeza acompañe ese rodar y ve varias veces y vuelve rodando hacia la izquierda pero lo interesante aquí es observar que es lo que está pasando cuando mantienes ahí fijo el hombro a través de tu mano que no se despega del suelo como el mover tu pelvis de esta manera mientras tu cintura escapular está estabilizada provoca que organices el trabajo de los músculos que conectan tu hombro con tu cuello y con tu tórax con tu caja torácica de una manera distinta ahora sigue con este movimiento y deja que la cabeza vaya a girar en oposición a la pelvis y como te decía al mantener ahí en esta posición fija tu cintura escapular tus costillas también tienen que moverse de una manera más flexible porque se están moviendo por encima de tu homóplato y están pudiendo adquirir mucha más flexibilidad y mucho más rango de movimiento estira tu pierna derecha flexiona la pierna izquierda pero deja tu brazo derecho donde está y ahora vuelve a empujar con el pie izquierdo y rueda la pelvis hacia la derecha junto con tu cabeza y observa cómo se están moviendo tus costillas que está sucediendo en el espacio que hay entre tu homóplato derecho y tus costillas y si hay más espacio probablemente las costillas también puedan moverse más en esa zona de alguna manera este trabajo expande toda tu caja torácica tu diafragma se va a mover mucho más fácilmente hacia arriba y hacia abajo con menos interferencias ahora invierte la dirección del movimiento de tu cabeza ve y vuelve y percibe cómo es ahora distinto cuando tu cabeza gira hacia el otro lado con respecto a la pelvis manejate siempre con movimientos suaves delicados porque la idea de Feldenkrais es que sientas no es que hagas el movimiento el movimiento es una excusa para que aprendas a moverte de una manera diferente a la que te mueves siempre y para que tu sistema nervioso encuentre nuevas conexiones nuevas posibilidades de movimiento pero para eso necesitas sentir tu cuerpo y si haces los movimientos de una manera rápida de una manera brusca o demasiado fuerte inhibes esa posibilidad de sentir estira tus piernas saca tu brazo de debajo del cuerpo y simplemente percibe cómo estás percibe cómo sientes el largo de tus brazos desde la mano desde la mano a los hombros por el lado derecho desde la mano al hombro por el lado izquierdo cómo sientes las clavículas que salen del centro de tu pecho y van hacia tus hombros sientes que están como más expandidas cómo se apoyan tus homóplatos en el suelo cómo se están moviendo las costillas cada vez que respiras puedes sentir el contacto de las costillas en tu espalda cambiando constantemente con tu respiración qué hay de tu pelvis qué hay de tu columna lumbar está más cerca del suelo o más lejos del suelo que habitualmente cómo descansan tus piernas en el suelo quédate disfrutando de esta sensación te dejo aquí y si la clase te ha gustado continuamos la semana que viene con la segunda parte y por favor suscríbete a mi canal te espero